¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Madre mía, madre mía, madre mía Bueno, muy buenas a todos amigos amantes de ComerCine Yo soy Gruden y aquí en mi canal FilcomerCine, casualmente Tal vez relacionado con el ComerCine Los videojuegos los meto en mi canal FilcomerCine, consejo que te pases por ahí Tenemos un grupo de Telegram Impresionante Con 3500 personas Muy divertidas Y mostrando noticias, información todo el rato Así que entra y bueno Si quieres apoyarme Puedes suscribirte y darle al botón de Unirse de miembros, ¿no? Que toda ayuda es poca Y hablando de toda ayuda es poca Bueno, no tiene nada que ver, pero te voy a presentar Vamos a ver, reaccionar Otro nuevo spot Que esto es un no parar, esto es Spots cada 5 minutos No, en serio, está saliendo mucho Y bueno, vamos a verlo, ¿vale? Espero que se escuche bien A ver Do you know a Peter Parker Who's Spider-Man? Yes Is that him? No Can you please explain What is going on? After I shut that spell down We started getting visitors From every universe Multiverse is real I need you to capture them Before they destroy The fabric of reality I'm gonna need some help You guys ready? Let's catch some multiverse men Spider-Man, no way home What was your name again? Dr. Otto Octavius Seriously, what's your actual name? Do you know Esta cena me encanta, tío Me encanta, me encanta Peter Parker, who's Spider-Man? Yes Is that him? No Can you please explain what is going? Bueno, dice que bueno que eso Que oye, ¿sabes quién es Spider-Man? Sí ¿Quién es Peter Parker? Sí ¿Es este? No Y me encanta el concepto De que aquí Peter Eh Ahí es donde está Por aquí era, ¿no? Multiverse is real Tiene mucho sentido Porque en Far From Home Ya le engañó el misterio Con que era de otra tierra De otro universo De hecho de una tierra En la que los elementales La destruyeron Y ahora no, espérate Eso era mentira Pero esto es real Me mola mucho, tío Me mola mucho Joder, que ganas, Dios mío A ver gente Los que viváis en Santiago de Chile Yo vivo en Santiago de Chile Pasaros al grupo de Telegram Y comentarme Que queréis que os meta El grupo privado De gente que vive Aquí en Chile Por si queréis juntarse conmigo Bueno, con nosotros Ir al cine Y todo eso Y vamos a fliparlo mucho Yendo a ver Spider-Man Yo creo que va a ser Una experiencia maravillosa Así que Déjame en los comentarios Que te parece Y en el directo de esta tarde Si hacemos directo todos los días Comentaremos todos estos La verdad es que Me encanta Me encanta Todo lo que está viendo De Spider-Man No Way Home Ahí se veremos ya A Toby y a Andrew Y a ti ¿Qué te hace sentir todo esto? A mí me flipa O no Bueno Ah, qué aburrido